El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó el Programa Nacional Forestal 2013, que tiene como propósito establecer acciones que permitan el cuidado y aprovechamiento de bosques y generar mayores zonas forestales en el país. El titular del Ejecutivo Federal señaló que en México solo se aprovechan 265.000 hectáreas de zonas forestales, en comparación con otros países incluso de menor territorio, como Chile, en donde el aprovechamiento forestal es de 10 veces más y alcanza más de 2 millones de hectáreas. Destacó que la meta trazada es plantar más de 180 millones de árboles anualmente y cuidar su sobrevivencia. Instruyó al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, a realizar un inventario de zonas forestales en el país, para saber con precisión cuál es el recurso natural con que cuenta México y de qué tamaño son los bosques para definir políticas específicas y así poder cuidarlos a través del Programa de Pago por Servicios Ambientales. Este programa, añadió, es para asegurar que quienes tengan zonas forestales en propiedad o en cuidado, las sigan manteniendo y reciban un recurso económico en lugar de tener que pensar en talar para cultivar y obtener otra forma de ingreso. El presidente Peña agregó que el Programa de Pago por Servicios Ambientales cuenta ya con un presupuesto de la Semarnat de casi 7 mil millones de pesos. Rausanelli para Noticieros, Nuestra Visión.